Con una colisión entre este vehículo y este furgón escolar terminó la persecución policial que se extendió por más de 60 kilómetros desde Teodoro Schmidt hasta Padre Las Casas. Y es que cuatro jóvenes de 20, 19, 17 y 15 años habrían intentado robar una vivienda en la comuna costera, robo frustrado que dio paso a una persecución, la cual culminó en la esquina de calles Guido Beck de Ramberga y Dagoberto Godoy en Padre Las Casas, donde los sujetos colisionaron el vehículo en el que huían. Se inició una persecución por la ruta 5 en dirección norte hacia la ciudad de Temuco, donde dañaron la barrera de control del peaje, siguieron esta huida a alta velocidad e ingresaron una vía importante, hasta ahora de alto flujo, los individuos, estos cuatro individuos, y colisionaron frontalmente con un segundo vehículo. Una camioneta, no sé si habrán sido civiles o algo, y chocaron a dos autos, un auto blanco que al parecer es el que está ahí, y una camioneta azul que estaba ahí, también. Y se bajó y empezó a disparar al auto, el auto siguió, no le importó nada si lo habían disparado o no, y al parecer los carabineros se cruzaron ahí para impedir el paso, para que no avanzara. Supimos que probablemente venían arrancando, que eran contra el tránsito, venían algunos delincuentes. En una primera etapa nos dijeron que probablemente estaba muerto, pero al ver después que estaban con suero, que había una ambulancia, obviamente se descartó que pudieran estar muertas las personas. Sí, nos dijeron que sí, había estado incrustado en la puerta, digamos, con un daño importante. Producto del impacto a alta energía, el menor de 15 años, identificado como Fernando Andrés Saavedra Hidalgo, falleció al quedar atrapado entre los fierros del automóvil, mientras uno de sus acompañantes, de 17 años, permanece internado con riesgo vital en el Hospital Hernán Enríquez, de Temuco. Los otros dos jóvenes, identificados como Fernando Rodríguez, de 20 años, y Julio Borges, de 19, resultaron con lesiones leves y fueron puestos a disposición del tribunal para el control de la detención, audiencia en la cual se amplió la formalización de cargos, pues existirían aún antecedentes que recabar. Hay altas cuestiones por ahora que indagar para una adecuada formalización, entre ellas, indagaciones respecto del robo ocurrido en un domicilio de la localidad de Barros Garana. Asimismo, está pendiente el informe de autopsia del imputado fallecido, como asimismo también el preinforme de la sección de investigación del accidente de tránsito en cuanto a la dinámica del accidente que ocurrió en horas de la tarde del día de ayer en la entrada de Padre a las Casas. Según el abogado defensor de uno de los jóvenes, existen versiones que corroborar como que el accidente habría sido provocado por un vehículo policial. Asimismo, esperan el informe de autopsia para confirmar la causa de muerte del menor de 15 años, puesto que podría tener impactos de bala en el cuerpo luego de que Carabineros usara su arma de servicio durante la persecución. Los imputados no serían los que habrían colisionado, sino que la colisión se debió a una arremetida de un vehículo policial que lo habría impactado por atrás. Lo particular de esto es que hubieron variados disparos, tanto que impactaron al vehículo, y al parecer hay un elemento que está siendo investigado, y por eso nosotros no nos opusimos a la empleación, porque al parecer el fallecido tendría un impacto de bala. El Tribunal de Garantía resolvió fijar la audiencia de formalización de cargos para el próximo día viernes, momento en el cual se tendrán más antecedentes que aporten a reconstruir como transcurrieron los confusos hechos.